En estas cuatro paredes hemos vivido cosas increíbles. Partidos que nunca saldrán de nuestra memoria. Esta grada es fuego, pasión y aliento. Y ¿sabes qué? Es hora de que, con tu ayuda, no solo los chicos escriban la historia de Valencia Basquete. Queremos sentir de qué escapar la familia Taroncha. Fonteta, ¿quieres seguir escribiendo la historia con nosotras? Valencia. Valencia, vente arriba.